Bienvenidos a la gente de Tijuana Y donde está la raza Bajateña Y un saludo más para la familia Valverde, el suelto y va Número uno, y es el Partido del Estado Curso de la Vida Un saludo para la Sierra Sur de Capata ¡Aquí te convida! ¡Aquí te acuerdas de esa tienda! ¡Vamos a la gente de Tijuana! ¡Vamos a la gente de Tijuana! ¡Aquí te acuerdas de Tijuana! ¡Aquí te acuerdas de Tijuana! ¡Aquí te acuerdas de Tijuana! ¡Vamos a la gente 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 de Tijuana! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.